Consciente del momento difícil que vive el país, con la incertidumbre y temor ante la pandemia del COVID-19, la diputada federal de Encuentro Social Adriana Teyser Zavala planteó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador la implementación de 10 puntos para ayudar a la economía de las islas de Quintana Roo. La diputada originaria de Cozumel presentó un escrito ante Presidencia de la República dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador en su carácter de diputada federal por el Distrito 1 de Quintana Roo. Teyser Zavala expuso que la población que representa le ha externado su preocupación ante la incertidumbre en que viven. Con base en lo anterior, puso énfasis en la solicitud de medidas de apoyo para las islas de México en el caso de Quintana Roo. Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, porque su conexión y viabilidad depende de la comunicación vía marítima, la cual se encuentra al borde del colapso. Aunado a esto, las condiciones económicas y sociales se han complicado debido a la pandemia del COVID-19 y, por consecuencia, la cobertura de las necesidades básicas presenta dificultades, citó. Recordó que la principal y prácticamente única actividad económica de las islas es el turismo. Por lo tanto, la actividad de los cruceros incide directa o indirectamente en el desempeño económico de la región, en especial la isla de Cozumel, y esos dejaron de arribar el pasado lunes 15 de marzo y, al mismo tiempo, las autoridades sanitarias establecieron 45 días de sana distancia para mitigar la propagación del virus y que ha desplomado el día de hoy el flujo de pasajeros en los servicios marítimos hasta en un 80 por ciento, mientras estiman de cinco a seis meses para que las cosas vuelvan a su normalidad. Es decir, subrayó, las islas se están paralizando sin posibilidades de otros medios de subsistencia. Las peticiones de la diputada Teisier Zavala al presidente de la República se resumen en 10 puntos clave para ayudar a la economía de las islas y de sus habitantes, los cuales, insistió, requieren de la actividad turística, misma que hoy por consecuencia del COVID-19 se encuentra en la lona. Uno, con donación tres mensualidades a los adeudos de créditos de Infonavit y Foviste. Dos, con donación por tres meses en el servicio de energía eléctrica en los hogares. Tres, con donación por tres meses en el pago del servicio de agua potable. Cuatro, aplicar un subsidio federal al transporte marítimo local. Cinco, por causas de fuerza mayor, interés público y seguridad regular de manera urgente los servicios marítimos de cabotaje. Seis, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y COFESE garanticen fijar reglas equitativas y competitivas para que los servicios del transporte no se monopolicen y evitar así sobreprecios como los ocurridos en Isla Mujeres. Siete, acciones y disposiciones que garanticen el abasto de víveres y artículos de primera necesidad para los habitantes de las islas. Ocho, programas de empleo temporal para los trabajadores que viven al día y deben mantener a sus familias. Nueve, aplicar el plan DN-III enfocado en el desastre económico que ya se presenta. Una gran parte de la población se encuentra en situación de cero ingresos. Diez, implementar comedores sociales para la población que se quedó sin empleo.